Hola, bienvenidos a un nuevo video más. Buenas tardes para cada uno de ustedes que a diario están ahí siempre pendientes viendo los videos de Daisy, comentando, dando like. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen, verdad, y a los que no lo hacen, decirles, verdad, que si les gustó el video, verdad, que le den like ahí. Y yo sé de que muchos entran al video, a lo mejor lo miran y después se les olvidó dar dedito arriba. Si ustedes entran de un principio, pues sámpenme el dedo ahí de un principio, dice alguien por ahí. Bueno, este video pues, estoy, me dicen, allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. No, miren, no se ha ocultado todavía, está, está todavía. Está queriéndose oculta, pero no, no tanto así, verdad. Y yo no sé quiénes, fíjense que a Chapulín no molesta mucho con esta canción, verdad, cuando, cuando él dice así, las bichas le hacen burla, dicen, no, no la cante. Yo sé de que, como dicen, verdad, somos una imitación nada más de los cantantes, pero todos fueron como nosotros, todos. Son así pues, como dicen, seres, son personas así, verdad. Hay personas que se han hecho famosas así y han sido, de un principio bien humildes, vienen de una familia humilde. Pero, bueno, como dicen, a veces, verdad, no nos esperamos que, que es lo que el destino nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Miren, yo admiro mucho, y la verdad pues, donde a veces se entrevistan a las personas, de dónde vienen, el proceso que han llevado para estar en donde están, lo que han logrado. Entonces, como dicen, yo sé de que, en el camino, miren, gente, cuando uno quiere aprender algo, cualquier cosa que uno quiera aprender a desempeñar, siempre hay obstáculos que a uno se le presentan. Entonces, verdad, para las personas que son guerreras, como dicen, son las que quedan allí y son las que logran, como dicen, el fruto. Entonces, llegar pues, a la meta, hasta el final, ya sé de que, perdón, meta, verdad, es, nosotros a veces nos limitamos, no, como que, como les quiero decir, a veces nosotros mismos nos estancamos, decimos, no, pues creo que ya no voy a poder más, hay cosas de que, bastantes cositas de que a veces uno dice, hasta creo yo que, que llego con todo esto. Entonces, ustedes creen que, que Daisy, nunca se le ha ocurrido así, retirarme de acá, muchas veces, pero saben, gracias a quien estoy acá. Gracias a todos ustedes, verdad, porque están ahí siempre con esos, con esos bonitos comentarios, echándome porras ahí, como dicen, la verdad, pues que todo esto se lo debo a ustedes, no, no siento, como dicen, ser la protagonista de todo, sino que esto, pues, cada, cada meta que yo realizo, de cada suscripción es así, verdad, yo realizo una meta, yo digo, no, pues esto no lo, lo he logrado solo yo, verdad, sino que con la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes, de los suscriptores que están ahí siempre, a diario, porque a diario están llegando suscriptores nuevos, entonces, pues, no siento ser la protagonista, como dicen, sino que, nomás, cada día, pues, aprendiendo cosas diferentes, es, a veces, uno, uno aprende cosas de las demás personas, hay cosas muy buenas que te ayudan, y yo, como les digo, miren, las cosas buenas hay que aprenderlas, pero de ahí las cosas malas, las cosas negativas, hay que se queden, porque eso no nos va a servir de nada, si es algo de que a mí no me va a servir, me va a perjudicar, pues, no, eso hay que se queden, vaya, y miren, Daisy, qué bonito, esto es bonito de lo bonito, bueno, vamos a ver, se logra, la verdad, pues, no se logra, a ver, vean, va, y van a decir, en dónde tengo atrás de vestido, y miren, este vestido, ya me lo había puesto, como un año, ya, de no ponérmelo, y lo voy a llevar ahí, aquí iba a buscar la ropa para grabar el video, y lo busqué, ya me voy a parar, para que puedan verlo así, pues, en, cómo estoy así, verdad, cómo me queda, yo sé de que, hay vestidos que a uno le lucen un poco, hay otros de que no, pero como dicen, me pongo lo que a mí me gusta, dije yo, no, me lo puse así, yo no sé por qué estaba ese vestido ahí, dije yo, y pudiéndomelo poner, pudiéndolo lucir a ustedes, entonces, ya, les voy a mostrar ese vestido, no, es corto, este no es cortito, no es mini vestido, este es largo, bueno, decirles, verdad, ahí, que, estamos tratando de llevarles videos ahí con las chicas, en el grupo, en lo que son, Daisy Blow, o, Daisy Sus Aventuras, Aventuras de Campo, lo vamos a tratar también así, verdad, para que ustedes puedan estarlos viendo las cuatro, hay uno, dos, me dicen, por qué no se reúnen las cuatro, porque así se ve mejor, entonces, verdad, vamos a ir complaciendo algunos amigos ahí, suscriptores, que, como dicen, a petición de muchos, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, creanlo, que, a veces, verdad, se me ha complicado ni un poco, por eso les digo a las chicas, no, pues, graben, ustedes así aparte, porque tengo una salida, así, o, por motivos de trabajo, pues, no puedo estar hoy con ustedes así, y yo grabo mis videos ya de tarde, así de que, por eso, a veces, no nos podemos reunir, o que las chicas tengan algo que hacer, verdad, definitivamente, pues, no se puede, verdad, porque, tanto como ellas merecen su tiempo, o como dicen, todos merecemos un tiempo, al igual, yo, a ver nada, ¿vieron gente como? No se como es que me he golpeado acá, fíjense. Ojalá me estaba tocando y me dolía, ¿cómo fue eso? A ver, lo único que sé es que me duele. Yo sé que duele. no, eso es algo cuando alguien está decepcionado, desamorado, como dicen cuando le han destrozado el corazón, yo no verá, yo me siento tranquila, feliz, como dicen, de la vida, bueno, me van a decir, alguna vez te han destrozado el corazón, la verdad, pues, todos somos, como les digo, si es en el noviazgo, así siempre hay cosas, verdad, que se pasen, si es como pareja, al igual, siempre hay cositas ahí, pues, que uno pase, entonces, a veces, a veces siente un poco uno así, pero, bueno, decirles que, eso no es cosa del otro mundo, no solo a mí me puede pasar, le puede pasar a cualquiera, tanto como jóvenes de novio, como parejas, yo sé que algunas veces, pues, como dicen, hemos dicho cosas de que no debemos decir la verdad, y con eso, pues, dicen unos, a veces las palabras duelen más que, ya saben, ustedes van, entonces, no, yo no prefiero ni esto, ni como dicen, ni las palabras que a mí me van a molestar, que a mí me van a destrozar mi corazón, como dicen, la verdad, pues, ya les digo, para qué, hay personas de que pasan así, porque las he visto, entonces, yo digo, una relación así, para qué, mejor, como dicen, nos vemos, pues, bueno, pero como dicen, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa diferente, ¿verdad? Yo pienso, de una manera, ustedes de otra, vaya, entonces, y así es, miren, yo creo que no se logra ver bien, el vestido, pues, quedando, no, no se logra ver bien, la verdad que, tratar acá de, no, el sol molesta mucho, bueno, ahí pueden ver, bueno, quiero ver si se los puedo mostrar bien, y me den su calificación, cómo queda, si me lo dicen los vestidos así, largos, hasta la rodilla, a vestidos más cortos, bien, ando sudando, ya me sudó el bigote, vamos a ver acá, vamos a ver acá, bueno, acá sí me pueden ver, ahí está, miren, ahí está el famoso vestido que ando hoy, famoso no, ¿saben por qué? uy, es que no me veo bien, gente, no me sale, si está así, no me sale así, la, quiero ver, ah, el sol me molesta mucho, vamos a ver acá, cómo se mira, va, ahí está, ahí, pero, bueno, uy, ya me voy a caer, miren, es que, ya les voy a mostrar, en qué me desbaleo, miren, la verdad es que ya me iba a caer, me delicia, vaya, gente, entonces, vamos a dejar este video hasta acá, lastimosamente, pues, no, no pude, pues, así, llevarles una mejor toma, la mejor imagen, entonces, pues, vamos a dejar este video hasta acá, nos vamos a despedir, y nos vamos a ver en otro próximo video, como dicen, si Dios nos lo permite, quiero ver acá, le busco y le busco, y nada, acá era la mejor manera, que ustedes pudieran ver, fíjense que, donde ir contra luz, no molesta para nada, bueno, ahí está, miren, ahí está, así de que, observan, me dice un amigo, toda clase de vestido de luces, sea largo o corto, pero ustedes ahí, califiquen, y me dejan saber, ahí está, díganme ahí, cómo se ve, si les encanta, que haga videos así, con vestidos así, más largos, o más cortos, ahí, ahí comenten, así de que, gracias por acompañarme, un video más con Daisy, saludos, bendiciones para todos, y nos vamos a ver, en otro próximo video, chau,